hola hola muy buenos días como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos una vez más a mi canal si es que es la primera vez viendo uno de mis vídeos bienvenidos mi nombre es Mayra y si es que ya son parte del canal bienvenidos una vez más muchísimas gracias por estar viendo este vídeo bueno por aquí vamos a comenzar con el primer vídeo de hoy como les deje saber la semana pasada vamos a darle con todo estamos comenzando un nuevo año así que estamos tratando de darle con todo en los ahorros primer vídeo de hoy no va a ser una compra en CVS incluso hoy vamos a estar por aquí compartiendo unos buenísimos especiales en ropa en zapatos y más productos pero antes de comenzar les quiero dejar saber que el día de ayer les compartí tres diferentes vídeos de CVS primer vídeo fue de las liquidaciones de CVS para que más o menos tengan una idea de lo que ya está al 75% de descuento y para todos ustedes que me preguntaron si es que compré el santa si es que compré el trencito compré el santa el trencito lo dejé no estaba 100% convencida pero sí me traje el santa el segundo vídeo de ayer fue una compra totalmente gratis seis productos completamente gratis y súper fácil de realizar les dejaré ese vídeo por aquí arribita y también en la caja de descripción y el tercer vídeo incluía productos de busco a productos de adeno más productos y esa compra también quedó completamente gratis así que ayer fue una un buen día de cuponeo en CVS revisen el canal para ver las compras de ayer y estén pendientes a los vídeos de rato porque yo creo que si habrá por lo menos un vídeo más vamos a ver si es que tenemos el tiempo porque hoy si regresamos a trabajar bueno por aquí vamos a comenzar con el vídeo de hoy tenemos especiales buenísimos en la tienda de dicks hace algunos días si ustedes están pendiente a la tienda de dicks sporting school había 60 por ciento de descuento en liquidaciones pues si ustedes ven por aquí ya hay más liquidaciones por aquí dice que habrá un 30 por ciento extra de descuento en selectos productos y ya están los ahorros a un 70 por ciento de descuento si están buscando ropa de invierno productos de invierno el mes de enero es en el mes para buscar ahorros porque ya casi todo el mundo compró ya las chamadas ya compró los pantalones ya compraron las botas entonces las tiendas ya quieren deshacerse de esa ropa estos productos porque ya quieren meter la ropa de primavera entonces por aquí vamos a ver la página de text sporting sporting goods puntocom les dejaré enlace a la página en la caja de descripción también pueden revisar las tiendas porque no tan solo es en línea también son en las tiendas entonces por aquí vamos a ver algunos productos y les quiero dejar saber que si ustedes aún no utilizan la aplicación de top cashback ahora es el momento para utilizarlo porque tenemos para aquí antes de continuar con esto les dejo saber de este especial tenemos 15 dólares gratis para la tienda de text sporting goods uno hace una compra de 15 dólares o más y pueden elegir store pickup para recoger en la tienda o delivery envío a la casa al gastar 15 dólares o más recibimos 15 dólares de regreso en la aplicación de top cashback la aplicación es completamente gratis sólo se necesita un correo electrónico y una contraseña para obtener esta promoción tienen que darle clic al enlace de la promoción van a encontrar este enlace esta oferta en la caja de descripción y en el primer comentario a ello voy a dejar el enlace va a decir 15 dólares gratis para gastar en la tienda de text sporting goods y los va a llevar a esta página donde les va a pedir un correo electrónico y que creen una contraseña después de que ya pongan el correo electrónico y pongan una contraseña le van a dar donde dice join free vamos a unirnos a la aplicación completamente gratis y de ahí nos va a llevar a esta página donde nos deja saber los detalles de la promoción como pueden ver es para la tienda de text sporting goods y nos deja saber que tenemos que darle clic al botón rosado que dice que es offer tenemos que gastar 15 dólares o más en cualquier producto de la tienda de text sporting goods a los siete días de realizar la compra estos 15 dólares van a aparecer en nuestra cuenta de top cashback y vamos a poder redimir este dinero a los 14 días de la compra así que en 14 días ustedes ya tendrán sus 15 dólares de regreso lo cual ustedes pueden redimir porque hay varias tiendas donde uno puede elegir como amazon está cap y varias otras tiendas o si no pueden transferir a su cuenta de banco o cuenta de pico yo regularmente saco para un que mejor o para mi cuenta de pico y esta oferta está vigente hasta el viernes 13 de enero así que si no pueden ir el día de hoy o no tienen tiempo y para realizar su compra pueden tienen hasta el día viernes obviamente yo creo que sería mejor aprovechar hoy lo más pronto posible porque no sé cuánto tiempo duran las liquidaciones de la tienda así que 15 dólares gratis después de que le den donde dice que es offer los va a dirigir a la página de text sporting goods tienen que hacerlo a través de este enlace para que pueda a la aplicación top cashback darse cuenta que están haciendo su compra y así recibir los 15 dólares de regreso bueno por aquí vamos a ver los especiales como les mencioné hay hasta 70 por ciento de descuento le vamos a dar donde dice shop clearance ahí va a depender de lo que ustedes estén buscando como les digo esa es la temporada para buscar productos de invierno pero miren por aquí tienen una sección de 25 dólares o menos por si simplemente quieren aprovechar y ver que hay de bueno pero no quieren gastar mucho no quieren caer en tentación por aquí hay productos que ustedes pueden aprovechar a tienen mucha ropa de ejercicio tiene miren esta mochilita de adidas 9 dólares y 7 centavos así que por aquí van a ver algunos productos también les muestro rápidamente vamos a regresar para que puedan ver que hay productos para afuera hay para deportes y tienen todos los diferentes deportes tienen la sección de hombres de mujeres por aquí vamos a darle a la de mujeres y pueden elegir la marca que estén buscando si están buscando a ropa si están buscando tenis miren hay productos de 7 dólares 7 con 67 estos shorts por aquí hay tenis que tienen precio de no nos dice yo creo que dependen depende del 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 size pero miren aquí hay unos tenis adidas unos nikes si es que están buscando ciertas marcas o cierto tipo de ropa de tenis como les digo por aquí pueden elegir para lo que es lo que ustedes necesiten pero simplemente les quería dar más o menos una idea de lo que hay en la tienda lo que a mí me gusta hacer cuando estoy así buscando especiales es ir aquí a esta sección donde dice sort y ir por donde dice low to high del más barato al más alto y así pues puedo aprovechar los mejores precios miren esta bolsita a 4.93 hay varios calcetines gorritas miren este acá de 5.97 las chanclas para el verano uno ya va a estar listo los leggings vamos a ver qué más hay por aquí ahí van a ver más productos quiero ver si es que hay zapatos así baratitos o si es que tendré que ir a la sección de zapatos saben que vamos a irnos a la sección de a ver si es que tienen uno para zapatos hay botas también mira vamos a ver las botas miren estas botas de bear paw que son calientitos están a 28.47 timberland estos están a 46.97 recuerden que pueden obtener los 15 dólares gratis vamos a ver si es que hay tenis por aquí no sé si es que tengan una sección para los tenis hay varios productos incluidos hay guantes también miren guantes a 9.97 y pues la lista continúa así que les quería dejar saber sobre los especiales en la tienda de dicks pueden elegir store pick up si es que van a comprar en línea si se ahorran pagar el envío si es que van a elegir envío creo que el mínimo para gastar son 49 dólares así que definitivamente nos conviene store pick up recuerden si es que aún no son miembros de top cashback pueden aprovechar los 15 dólares gratis esta oferta es tan solo para miembros nuevos así que si ustedes ya han realizado una compra con top cashback no van a poder aprovechar esta oferta al menos que hagan una nueva cuenta si nos dan cierto porcentaje de regreso por aquí les dejo saber qué porcentaje están dando al momento pero si quieren aprovechar la oferta tendrán que crear una nueva cuenta igual les dejaré el enlace en la caja de descripción y como siempre cualquier pregunta cualquier duda pueden dejar en los comentarios muchísimas gracias por ver por todo su apoyo que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima bye chau chau